¿Me creerías si te digo que todos los resultados que estás viendo ahora en pantalla fueron hechos por un profesional utilizando una estrategia para principiantes? Bueno, quedate hasta el final del video porque te voy a mostrar la estrategia exacta que me permitió llevar 100 dólares a 5.000 dólares haciendo trading de Bitcoin y criptomonedas en general. Vamos para allá. Bueno, como primera parte del tutorial te sugiero que te vayas hacia la descripción del video y que no dejes pasar esta oportunidad porque te voy a dar un 20% de descuento en tu trading con la plataforma BitGet.com y hasta 6.200 de bonus de bienvenida. 6.200 dólares. No te lo pierdas porque más allá de que vos ya tengas una cuenta activada te sugiero que utilices mi link para obtener un descuento y maximizar aún más tus ganancias. Ahora sí vamos al tutorial. Bueno, antes que nada te voy a explicar lo que necesitas entender antes de entrar en cualquier tipo de operativa. Esta estrategia va a estar hecha para entrar en el gráfico de 5 minutos. Nosotros vamos a entrar únicamente en la gráfica de 5 minutos. Pero antes de entrar a la estrategia, no te saltes esta parte porque no te va a servir la estrategia. Desde ya te digo. Vas a necesitar entrar a la gráfica diaria o la gráfica semanal. Y yo por lo menos lo hago desde la gráfica diaria, así que te sugiero que sigas mi consejo aquí. Lo que vas a tener que hacer es tomar una perspectiva la cual vos te vas a agarrar de ella y vas a comenzar a operar en base a la perspectiva que tomaste en la gráfica diaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos buscando una tendencia alcista, buscamos operar en tendencias alcistas, en tendencias de compra, justamente, o sea, vamos a ver que el precio está subiendo, por lo tanto vamos a querer hacer compras, no vamos a querer hacer ventas para hacer la inversa. O sea, no vamos a shortear, sino que vamos a comprar. Lo que tenemos que hacer es en realidad ver los movimientos de ruptura del famoso soporte. Ustedes sabrán que todo el mundo, todo el tiempo, dice que los puntos de soporte son como aquellos puntos en donde el precio rebota. Bueno, desde ya te digo que es mentira porque las instituciones se manejan de compras y ventas constantemente y utilizan estos movimientos de, entre comillas, soportes y resistencias para atrapar a los traders, volarles los stop loss y directamente mandarlos a comer pasto, a dormir, directamente, ¿ok? Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que líneas de estas características, por ejemplo, son aquellas que vienen a ser quebradas, se toma la liquidez en este punto, como te estoy marcando acá, y fíjate cómo se va directamente hacia arriba. No es que quiebra el soporte y continúa hacia abajo. ¿Qué es posible? Sí, obvio, pero tenés momentos que justamente pasa lo que te estoy mostrando aquí y son la mayoría de momentos en realidad, ¿ok? O sea que lo que vos vas a tener que tomar en consideración es que cada vez que vos quiebres un soporte o una resistencia vas a esperar el movimiento contrario, porque es lo que pasa el 90 u 85% de las veces, ¿ok? Una vez que ya tenés eso presente, en este caso ya vas a tener que tomar en consideración de que vas a irte hacia la gráfica de 5 minutos y una vez que ya viste que se tomó la liquidez como te estaba comentando anteriormente, vas a ver que una vez que ya el precio empieza a subir después de la toma de liquidez, acá es en donde vas a empezar a considerar lo que son las operativas de compra con la estrategia que te voy a estar comentando. Así que vamos ahora sí a la explicación completa de la estrategia. Y cabe aclarar, porque no lo mencioné, esto funciona de la misma forma para las operativas de venta. Fijate que aquí arriba, si yo lo tengo en la gráfica diaria, me doy cuenta que si coloco una línea aquí en este punto, fijate como la vela siguiente, la que viene a pasar ligeramente por encima del precio desde donde empecé a trazar la línea, fijate que aquí tenemos la vela en 71.963, la vela esta, la que perforó por encima, se fue a 71.990. Fijate que por un par de dólares quebró hacia arriba e inmediatamente se fue hacia abajo. Así que ahí ya tenés el caso de las ventas y las compras. O sea que a partir de aquí tomarías operativas en venta únicamente por la toma de liquidez que se produjo por encima de este máximo que te acabo de trazar aquí. Ok, ahora sí vamos a la estrategia. Bueno, y ahora sí vamos hacia el seteo de todos los indicadores de esta estrategia. Te pido por favor que te quedes hasta el final porque no solamente te voy a decir los indicadores de esta estrategia sino que también te voy a decir dónde no tenés que operar. Esto es muy importante porque si no lo seguís al pie de la letra no te va a ir bien con esta estrategia y obviamente no te va a gustar este video. Así que te pido por favor que por el bien de mi reputación y por el bien de tu capital te quedes hasta el final del video. No seas vago, no seas vaga, no te vayas a ver otra cosa. Netflix puede esperar, YouTube Shorts puede esperar, TikTok puede esperar. Tenés que aprender que las buenas cosas requieren paciencia. Así que lo primero que te voy a decir es que te tenés que ir al apartado de indicadores, vas a colocar IMA y vas a buscar lo que dice media móvil exponencial. Le das un clic, te vas hacia la configuración aquí, hacia la ruedita. En el celular, tablet, iPad, notebook funciona todo de la misma forma. Le das en configuración, te vas a estilo y le cambias el grosor. Le pones un poquitito más grueso. Esto es por una cuestión de visibilidad, no porque yo, no es porque aumentes o reduzcas la efectividad de esta estrategia cambiando el estilo. Es simplemente por una cuestión de comodidad. Le colocas en color rojo, aumentas el grosor y la opacidad para que se vea bien en el gráfico y te vas hacia entradas y colocas el valor 30. Y aquí hay un pequeño comentario que es muy válido. La gente, por lo general, coloca en longitud 200 y fíjate cómo se vuelve de lenta la media porque fíjate que abarca increíble porción porque justamente la longitud sería 200 velas hacia atrás a partir de este momento, por ejemplo, y te hace un promedio. Por eso es que vos tenés una línea aquí. Esto es básicamente para intentar ver en dónde se está marcando la tendencia. Cuando vos ya tenés una tendencia marcada, como te expliqué anteriormente, por medio de las tomas de liquidez en gráfico de 4 horas o diario, en un time frame grande, en un marco de tiempo grande, no necesitas establecer la tendencia por medio de un promedio móvil. Por eso es que lo vamos a colocar en el valor 30, que es simplemente una confirmación extra para poder entrar en nuestra operativa. En este caso voy a dar el ejemplo de compra después de indicarles todo el tema de los indicadores. Vamos a ir hacia aceptar y vamos a colocar de vuelta en indicadores y vamos a colocar el RSI, el famoso índice de fuerza relativa. Le damos un clic y fíjense qué interesante. Nos aparece aquí el RSI y les va a aparecer de esta forma a ustedes. Le van a dar a configuración y les va a aparecer en estilo el RSI Based MA activado. Lo van a desactivar porque generaría ruido que no queremos, no queremos las interferencias que genera ese promedio móvil. Vamos a ir hacia la banda media, middle band del RSI, la vamos a activar obviamente y vamos a colocar la opacidad al máximo, color blanco y un poquitito más de grosor para que salte un poquitito a la vista para que lo tengamos bien presente. Vamos a colocar en aceptar nuevamente y ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a operar. ¿Cómo entonces planteamos operativas de compra? De la siguiente manera, muy sencillo. Vamos a ir hacia lo que sería el gráfico de 5 minutos, que recuerden que esta estrategia es para la gráfica de 5 minutos. Vamos a buscar para las compras lo siguiente. Primero, la toma de liquidez en la gráfica diaria y 4 horas. Diaria o 4 horas, perdón. La que ustedes decidan. A mí me resulta más cómodo la diaria y es la que yo les sugiero que utilicen ustedes para tener una lectura muchísimo más clara de la toma de liquidez en el mercado, hacia dónde revertiría el mercado. Una vez que ya definimos que tenemos una tendencia alcista con este filtro que les di al principio del video, vamos a buscar que en el gráfico de 5 minutos el precio esté por encima, que cierren una o dos velas por lo menos, los dejo a su criterio si la vela es muy grande, una sola vela. Si las velas son chiquitas, dos velas mínimo por encima del promedio móvil de 5 minutos como estamos viendo aquí. Después de que ya vemos que cierran esas dos velas por encima, vamos a buscar que el RSI se encuentre, la línea violeta se encuentre por encima de la media que interseca el RSI, la línea media que configuramos anteriormente. Ya tenemos esos tres criterios. Una vez que cumplimos esos tres criterios, vamos a colocar nuestra operativa long encima de la última vela que cerró por encima del promedio móvil y que también cumplió con lo que sería la condición para el RSI. Y vamos a colocar nuestro stop loss en el último swing low más cercano, que sería este el de aquí. Sería esta última parte de aquí. Aquí vamos a colocar nuestro stop loss. Una vez que ya lo tenemos colocado, vamos a colocar un ratio riesgo-beneficio del 2 a 1 para ser no tan avariciosos y que también seamos realistas en el mercado. Ahí ya tenemos una condición de compra, ahí ya tenemos una operativa ganadora, ahí ya podríamos haber ganado 10, 500, 10 mil dólares, los que sea, dependiendo del apalancamiento. Que por cierto, si no tenés un buen exchange, si no sabes en dónde registrarte o querés un descuento extra a pesar de que ya tenés una plataforma, te sugiero que te registres con mi link de 20% de descuento en bitget.com, que lo tenés en el primer link en la descripción del video y vas a poder obtener hasta 6200 dólares de bonus de comisión y encima vas a ser partícipe de campañas de trading en general y premios increíbles que son solamente para mi comunidad. Así que presta mucha atención ahí, te sugiero que te registres. Ahora sí, vamos a ir hacia lo que no tenés que hacer en una estrategia de trading, que es lo siguiente. Por ejemplo, aquí se cumplen absolutamente todas nuestras condiciones, se toma la liquidez en el gráfico diario o de 4 horas, el precio está por encima del promedio móvil de 5 minutos que lo pusimos en 30 y está por encima del RSI. Está todo excelente, pero ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que a pesar de que esta estrategia está siendo completamente victoriosa y podríamos haber ganado como 10.000 dólares aquí, dependiendo del apalancamiento que utilicemos, el stop loss es muy largo. No es realista realizar este tipo de operativas y fíjense que si lo llevamos hasta acá hicimos un 2 a 1, casi un 2 a 1, pero esto no es realista, esto no es realista, no podemos tomar esta clase de movimientos en cuenta. Así que bueno, ahora sí, vamos a ir hacia las condiciones de una venta, por ejemplo. En este caso yo no voy a buscar una liquidez bajista porque la verdad que ya que estoy aquí en el vídeo me gusta esta tendencia bajista y lo voy a usar en mi favor para poder utilizar este ejemplo. Pero lo que ustedes tienen que hacer es encontrar en la gráfica diaria un punto en donde el precio se vaya por encima de un valor muy elevado y fíjense que no me cuesta nada, lo voy a hacer aquí en vivo y en directo. Fíjense, aquí por ejemplo nos vamos hacia arriba de este último swing low, que aquí tenemos un Bitcoin en el año 2021 en 64.000. Vamos a colocar este valor aquí y fíjense cómo pasa por encima. Una vez que se da vuelta, se va hacia abajo, ahí vamos a buscar nuestras operativas en el gráfico de 5 minutos. Ejemplo cortísimo y al pie. Ahora sí, vamos a irnos hacia esta sección de aquí y fíjense que interesante. Aquí nosotros tenemos lo que sería un RSI que se va por debajo. Tenemos un precio que está por debajo del valor del promedio móvil, que está por debajo del promedio móvil y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el momento en donde pasa por debajo del RSI y donde se encuentra por debajo el precio del promedio móvil. Una vez que ya hemos tenido en cuenta el tema de que la liquidez fue tomada en una resistencia y que está empezando a irse hacia abajo en la gráfica diario de 4 horas y aquí es en donde vamos a colocar nuestra operativa. Stop plus aquí, nos vamos a un ratio riesgo-beneficio del 2 a 1 y fíjense que de vuelta ganamos la operativa. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Mi nombre es Rubén y espero que te suscribas, que me regales un me gusta, que te registres con el link que te dejo en la descripción porque es todo para vos. El bonus es solamente para vos. Yo simplemente quiero que vos ganes porque si vos ganás yo también voy a ganar y vamos a seguir subiendo vídeos obviamente mejorando e implementando nuevas estrategias en el mercado de las criptomonedas. Mi nombre es Rubén nuevamente y te invito a que me sigas y a que continúes viendo mi contenido para seguir nutriéndonos entre nosotros en el tema de las criptomonedas y el trading. Te espero en la siguiente entrega. Bye bye.